La verdad que lo estuvimos esperando muchísimo tiempo, si bien se buscó la forma de seguir entrenando y seguir moviéndose desde la casa, la verdad que es muy difícil entrenando solo desde casa, así que estábamos esperando con muchas ganas poder volver al club. Bien, contame Fabri, obviamente que no se vuelve así nomás, sino que tiene que cumplir con distintos protocolos, ¿cómo se van a manejar por lo menos en estas primeras semanas? Sí, exactamente, hay que seguir bastantes protocolos y reglas que hay que entender que es para cuidar la salud, estamos entrenando, el grupo está dividido porque tenemos un límite de jugadoras por turno, está dividido en turnos, cada jugador entrena en su carril con sus propios materiales, cada cual se trae su propia botellita de agua y demás, todas las medidas de seguridad, el barbijo para entrar y salir del club, así que bueno, tenemos el protocolo del club que está en conocimiento de todas las chicas y bueno, estamos adaptándonos de la forma en la que se puede. Bien, por ahí en cuanto a los trabajos dentro del entrenamiento, ¿qué es lo que se puede hacer? Por ahí sabemos que también es un poco limitado en ese aspecto. Sí, eso le explicaba a las chicas cuando fueron llegando, te limita bastante el tener que entrenar de forma individual, pero bueno, hay que hacer un despliegue de materiales bastante grande y bueno, tratamos de usar el implemento, la pelota, mucha técnica, más allá de que por ahí no puedas llegar a ser tan llevadero hacerlo solo, que sea lo más entretenido posible. Seguro, ¿tienen días y horarios definidos? Por ahora estamos arrancando dos veces por semana, miércoles y jueves, que son los días que estaba disponible el predio y lo estamos haciendo en dos turnos, de 19 a 20 y de 20 a 21. Bien, ya anteriormente tuviste un turno, ¿cómo las viste a las chicas? ¿Estaban contentas después de tanto tiempo sin poder venir al club? Sí, bien, se volvieron a reencontrar con la mayor parte del grupo, si bien algunas tienen contacto fuera del club, con todo el grupo no se ven y se las vio con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Muchas también me manifestaron que por ahí les había costado agarrar la pelota, ya sea porque no tienen espacio en la casa o por diferentes motivos, entonces estaban con muchas ganas de venir a jugar con la pelota y aprovechar todo el espacio del club para poder entrenar. Bien, Fabri, el tema de competencia, bueno, ya está descartado lo que es este 2020, por ahí estos entrenamientos son tranqui, también pensando que ya llegará el momento para pensar en competencia. Sí, se lo manifesté a las chicas también, la idea era poder volver a juntar todo el grupo, gracias a Dios siguen viniendo todas las chicas, ir entrando en ritmo a poquito, pero sin apuntar a ningún objetivo propiamente deportivo de competencia, porque sabemos que no hay. Sí, por ahí se hace medio difícil la motivación que teníamos, por ejemplo, a principio de año, que sabíamos que estábamos haciendo la pretemporada, apuntando al inicio del torneo, pero bueno, todo lo que hagamos nos va a servir para llegar preparados de la mejor forma cuando nos toque volver. Seguro, seguro. Bueno, muchas gracias Fabri, y bueno, les deseamos lo mejor en esta vuelta y esperemos que pronto pueda haber competencia y que nos encontremos dentro de la cancha. Sí, esperemos que podamos tener esa motivación de volver a competir pronto, y bueno, vale, gracias por venir.